Aquí estamos, otro día más, en el Fornite, jugando en el soltero, chavales. Vamos a conseguir una victoria con la skin de mística. Hay alguno ahí al borde, el ratón. Coger un franco y campear, ¿sabes? El franco lo tengo yo, crack. Una Buki. Le vamos a curarnos y vamos a ir por el campero de ahí. Como la he tocado un franco, tío. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está, tío? Mira, bueno, esto lo vamos a ver mejor. Mira, bueno, esto lo vamos a ver mejor. Suerte que no me ha rusheado, que si, ¿no? Todo en la mierda. Es verdad, la gente que se deja matar, es como un tío. Que no es 100% que te voy a matar, o sea... ¿Qué haces, tío? ¿Qué es un bot esto de ahí, no? Ah, 133, sí, claro. Ahora meto 133 del tirón. Claro, es un bot, ¿no? ¿Cómo no? Están pegando por allá, voy a ver si hay algo aquí abajo. Mira, una buggy. Ah, que no le ha abierto esto. No. 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 No había nada interesante. No había una escopeta de combate dorada, pero... Yo creo que no sirve mucho esa escopeta hoy en día. ¡Me echamos una fogata urgente! A ver, había una ropa de algo. Joder, había como nada por mí todo, ¿eh? Estas de puta. qué asco qué asco gente no, entre esto qué embosca crack qué embosca crack qué emboscabas crack vale, ya sé dónde hay una fogata está en la otra parte y ahora el subfusil este está muy chetado o sea, la arma pesada esta el combate no con esta y tan tranquilo voy a coger el el high, chavales no, mejor no mejor no cogemos el high dónde pongo así es que ahí es una mierda porque está la la altura ahí tiene la altura el cabrón ese perfecto qué cojones se tiene la altura ahí perfecto, tío y los dos tres dónde están es un pétalo, ¿no? qué coge nos qué coge Bak ¿cuál ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! en la World Cup, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? ¡Se han matado los dos! ¡Madre mía, chavales! ¡Se han matado los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues nada, chavales! Aquí tienen la victoria con Askin de Mística Espero que os haya gustado ¡Qué gracias al final! Y nada, les hagan vuestros like, comentarios, suscribiros Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!